Hola, buenas noches, un saludo para toda la audiencia de Furia Roja TV en Cali, el Valle y Colombia. Aquí inicia el programa 100% de la América para hinchas de verdad, como cada semana, todos los miércoles, 9 de la noche, en Claro Televisión, Canal 931. Hoy estamos con Nelson Yaciri, con Manuel López y con ustedes, el Tigre Morales. 30 minutos con las mejores noticias de América. Y empezamos, de una vez entramos en materia, ¿qué tal Manu? Bienvenido, buenas noches. Porque América tuvo un largo receso en la liga de 11 días, pero ya mañana jueves, en Montería, 8 de la noche, enfrenta a Jaguares de Córdoba. ¿Qué tal Manu? Bienvenido. Hola Tigre, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Ante todo, un cordial saludo para todos aquellos hinchas americanos que en este momento ya se encuentran súper conectados con Furia Roja TV. Empecemos una buena y una mala. Primero lo positivo, lo bueno, Jefferson Cuero. Después de América, esperarlo tres meses de recuperación, el jugador ya salió de departamento médico, está plenamente recuperado, viajó con el equipo y mañana debuta, será delantero, atacante Jefferson Cuero, jugador colombiano, 29 años, y tendrá su primera aparición, su primer partido con la camiseta roja de la América. ¿Eso es una buena? Se estaba esperando, de verdad, yo creo que después de toda la mala racha con la que viene América de Cali, ya toca buscar alternativas, ya le toca buscar más manos al pulpo, por así decirlo, y es una alternativa que tenía Polilla y que tenía América de Cali ahí guardadita. Habla otro jugador que están esperando, Jader Castañeda, para reforzar la defensa. Lo piden mucho en redes sociales, bastante. Lo están cuidando, todavía Castañeda no está para este partido, de pronto podría ser para el domingo 8 de la noche en el Pascual Guerrero, frente Atlético Bucaramanga. La noticia mala es lo de Kevin Ramírez, lo operaron, resultó con el jugador Kunaderni Inguinal, fue operado hace un par de días en la capital Vallecaucana y estará dos meses por fuera de las canchas, difícilmente podrá jugar lo que queda de este primer semestre con América. Otra baja para América de Cali. Otra que se suma. Sí, uno que se recupera y uno que sale. El que entra es Cuero y el que sale es Kevin Ramírez, infortunadamente para América y para Polilla de Silva. Duro, duro porque se vienen partidos decisivos para América de Cali, pero ya como dijo el Polilla, este es el equipo que está, con este equipo se tiene que terminar y esperar a ver qué pasa en Montería. Así es. Señores, aquí está una nota exclusiva que tenemos esta noche con Tulio Gómez, presidente de América. Hoy tenemos temas puntuales, lo deportivo, lo administrativo, la afición americana, todo con el presidente de América. Hoy desde Llanera y Carbón, en la calle 14 con 47, en el barrio La Selva. Domicilios para toda la ciudad, marcando el 335-4444. Muchas gracias a Leonardo Adela por la invitación. Estamos en Llanera y Carbón, del barrio La Selva.